Listo, pueden ver, ¿verdad? Sí, sí, se ve, buenos días. Buen día, bien. Vamos a, entonces, vamos a revisar los algoritmos de búsqueda, ordenación y después vamos a hacer un repaso de punteros, porque la parte de punteros la vamos a volver a tocar la siguiente semana. Vamos a volver a tocar algunos conceptos de referencia, porque nos vamos a meter a listas dinámicas, ¿ya? Bueno, bien. El día de ayer vimos los algoritmos de búsqueda y ordenación. Dentro de las búsquedas habíamos visto los búsquedas, los algoritmos de búsqueda con información o informados internos, o búsqueda en memoria, en estructuras de datos definidas en memoria, ¿no? Lo que hemos visto es la búsqueda serial y la búsqueda binaria. La búsqueda de hash no la vamos a ver ahora todavía, porque necesita conceptos de la función de, de la generación de la función de hash. Bien, pero vamos a analizar el algoritmo de búsqueda lineal o secuencial, que es el más sencillo, ¿no? Bien, vamos a hacer en el ejercicio 1, nos piden escribir un programa en lenguaje C++, que cargue un vector con números aleatorios de 1 al 100, y ordene el mismo, a primer, este es el algoritmo de búsqueda, que ver. Ah, ya, bueno, este es el algoritmo de búsqueda primero. Bien, ya, bueno, lo que vamos a hacer entonces es primero analizar el algoritmo de búsqueda, ¿por qué de ordenación? Esto porque vamos a hacer la comparación entre algoritmo de búsqueda binario y secuencial. Para poder coser un algoritmo de búsqueda binario, la estructura tiene que estar ordenada. Entonces, primero analizaremos el algoritmo de ordenamiento por método de burbuja, ¿está bien? Entonces, vamos a repasar primero el ordenamiento de burbuja. Bien, como decíamos, el algoritmo de búsqueda, de ordenamiento por el método de burbuja. Bien, lo que vamos a hacer entonces... Bueno, entonces lo que vamos a escribir es un programa, como nos pedían acá, ¿sí? Donde vamos a describir el algoritmo de búsqueda por el método de burbuja. Solo para recordar, ¿no? El algoritmo de burbuja compara de un vector, una raíz de tamaño n, va comparando secuencialmente, ¿sí? Tenemos dos punteros, el puntero i y el puntero j. El puntero i va preguntando su posición con el adyacente siguiente. Y si hay una relación de mayor, entonces siempre da prioridad al mayor recorrerlo a la derecha. Es por eso que en esta animación el 8 va a ir hasta su posición final, ¿sí? En esta primera iteración i vale 0 y j vale el último valor de la raíz, o sea, sería n-1. Después de la primera iteración ya tenemos el valor más grande de su posición original, ¿sí? Entonces se va a incrementar el valor de i. Vamos a... I se reinicia, perdón, y se recorre todo nuevamente. J se va a decrementar hasta acá. J ya va a apuntar al valor n-2, en este caso al valor que contiene 4, ¿no? Y fíjense cómo 7 va a ir recorriendo hasta ocupar el lugar de 4, ¿sí? Entonces ha terminado la segunda iteración. La segunda iteración se termina, ¿sí? Y después de terminar esa segunda iteración, i se reinicia, hace lo mismo, y j se decrementa. J ahora está apuntando aquí a 4, ¿no? A ver... Este estaría sucediendo, ¿no? J está apuntando ahora acá. Y hace lo mismo, que se reinicia el procedimiento. Y recuerden que i siempre va a hacer ese básico hasta un valor antes que j, ¿no? O sea, si va a ser la comparación, se intercambia 6. Y en la siguiente iteración, i vuelve a iniciarse, y j ya apunta acá. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a analizar el programa. Bien. Este programita, entonces, lo que va a hacer, define tres funciones. La primera función es cargar un arreglo. Fíjense que tenemos una función con paso de parámetro arreglo. Estoy pasando un array con parámetro de la función. Va a cargar... Ah, perdón. Eh... Va a cargar el arreglo, ¿sí? Va a cargar el arreglo que yo defino acá de tamaño N. Va a cargar con números aleatorios. Por eso dice cargará. La función mostrar me va a mostrar el arreglo. Creo que hicimos esa función. Y aquí voy a tener la función ordenar por el método de burbuja. Va a ordenar dentro del mismo arreglo. El arreglo o el vector X entra como parámetro. Y ese mismo vector va a terminar ordenado al final, ¿no? De tamaño N. Bueno, aquí en la función main me piden introducir el valor de N. Cargamos N. Defino el vector A de tamaño N. Ejecuto la función cargar A. Fíjense, paso como parámetro el vector con tamaño N. Y el resultado de esta función va a ser el arreglo cargado con números aleatorios. Bueno, aquí lo estamos cargando a números aleatorios del 1 al 100, ¿no? Bueno, luego me dice el vector cargado es. Voy a mostrar. Voy a ejecutar la función mostrar. Y voy a mostrar qué datos ha cargado aleatoriamente el vector, ¿sí? Después ejecuto la función ordenar. Y muestro cómo ha quedado el vector ordenado. Después de ejecutar la función ordenar, el mismo vector A va a quedar ordenado. De menor a mayor. O de mayor a menor. En este caso lo vamos a hacer de menor a mayor, ¿no? Y luego mostramos. Nada más, ¿sí? Analizaremos un poquito las funciones a detalle. La función cargar A tiene un parámetro de entrada vector X tamaño N. Bueno, aquí declaro una valor local I entera. Desde que I es igual a cero, I menor que N. Un valor antes que N. Voy a cargar en I un número aleatorio entre 1 y 100. Bueno, ustedes saben que para que esto funcione mejor, hay que ejecutar la función SRANT, ¿verdad? Bueno, tal vez SRANT. Para que no se repita, ¿no? Listo, entonces, hemos cargado con números aleatorios el arreglo. La función mostrar solo muestra el contenido del vector. ¿Sí? Tiene como parámetro dentro del vector y el tamaño N. Desde aquí es igual a cero y menor que N. Estoy mostrando el vector, el contenido del vector 1 por 1. ¿No? Ahora sí analicemos la función ORDENAR. Bien, tenemos... Vamos a irnos a nuestra animación. Aquí. Bien, tenemos un arreglo y tengo dos punteros. El puntero I, que representa la flecha azul, y el puntero J. I empieza apuntando a cero y J apuntando al último lugar del vector, que sería N menos 1. ¿Sí? Bien, entonces... Vamos a ver si podemos hacer esto. A ver. Creo que es... Ah, no, pero aquí no voy a ver esto. Ya voy a mi mozo. ¿Cómo veas? Ya, bueno. Me sirve más para tener que cero. Bien. Ya, esto podemos deducir para que se vaya bien. Bien. Bien, analizamos. Entonces, declaramos tres variables enteras, I, J y auxiliar. Auxiliar nos va a servir para hacer el intercambio. Bien. Fíjense que estoy declarando dos ciclos for anidados. El ciclo más grande es el de J. El que es más... Tiene una frecuencia más continua es el de I. ¿No? J empieza en N. ¿Sí? Y, bueno, va a empezar desde que J es igual a N hasta que J sea mayor que cero. O, mientras sea J mayor que cero, vamos a ir decrementando J. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar con I? Desde que I es igual a cero dentro del mismo ciclo for hasta un valor antes que J. Recuerden que I termina hasta acá. ¿Verdad? I. O su ciclo termina ahí. Entonces, decimos desde que I es igual a cero hasta I, J menos uno. Y voy a ir incrementando ya. Y, bueno, el albino es bien sencillo. Hago la pregunta. ¿El valor de la cero en la posición I es mayor o igual que el valor de la cero en la posición I más uno? ¿Sí? Entonces, aquí I compara este. ¿Es mayor que este? Si dice que sí, va a ser el intercambio. Volvemos acá. Si es verdadero, fíjense. Aux toma el valor del vector X sub I. En este caso, en el ejemplo cinco. ¿Sí? X sub I es igual a X sub I más uno. ¿No? Aux ya ha tomado el valor de cinco. Entonces, ocho va a pasar a este lado, si es que fuese el caso. ¿No? Y X sub I más uno toma el valor de Aux. Estas tres operaciones solo permiten hacer el intercambio entre dos posiciones del arreglo sin sobreescribir, sin perder datos. ¿Está bien? Y nada más. Eso es lo que hace el plan. ¿No? Entonces, con eso estoy llegando a ordenar de manera ascendente por el método de burbuja. Ejecutamos. Bueno, escribimos el archivo. Ejecutamos. A ver un ratito. Sigue pensando. ¿Cuándo? Este será. A ver. Cinco. Bien. Prueben, por favor. Fíjense. El vector cargado de manera aleatoria, con números del uno al cien, me ha cargado. Fíjense. Puede darme repetido. Treinta y dos. Treinta y dos. Cincuenta y cuatro. Doce. Cincuenta y dos. ¿No? Ah, bueno. En este ejemplo, fíjense. Vamos a ver un ratito. Bueno, no sé si se está ejecutando correctamente. Este ya está. Vemos. Me está diciendo. Ah, es el rant. Bueno, vamos a bloquear ese rant. ¿Ya? El rant debería haber sido al comienzo. Ahora sí. Bueno, no importa si repite, ¿no? Los números aleatorios. ¿Estamos? Bloquear el rant, por favor. Bien. Vemos este, ahora sí. Y ahora este. Bueno, ya no hay el error, ¿no? Me dice, introduzca el valor de n. Le voy a poner diez. Y bien, ahora está, ¿no? El vector cargado es, fíjense, en un vector de tamaño diez. Diez valores aleatorios desordenados. En algunos casos son repetidos, ¿no? Y después de ejecutar el algoritmo de ordenación, tengo esto. ¿Sí? ¿Eso ha funcionado? Sí. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Ahí era la pregunta. Si quiero ordenar descendentemente. ¿Dónde cambio acá? En el algoritmo, en la función ordenar. ¿Dónde hago el cambio? En el ciclo VIP hay que cambiar el signo. Esto debe ser menor, ¿no? Nada más. Listo. Ejecutamos. Y, bueno, seguramente me va a dar la misma secuencia, porque no he ejecutado ese rant, ¿no? A ver, doce. O otro valor más que quince. A ver, veamos. Sí, los mismos valores, solo que hay nuevos, ¿no? Bien, el valor, el vector cargado me da todos estos, bueno, este arreglo desordenado. Y el arreglo ordenado, fíjense, de manera descendente, es este, ¿no? 94, 65, 56, 54, etc., ¿no? Hasta ocho al día. ¿Funciona? ¿Sí? Así es. Bien. Está claro el algoritmo de ordenamiento por el método de burbuja, ¿verdad? Bueno, tenemos otros algoritmos, el algoritmo de selección, el algoritmo de inserción. Ustedes pueden hacer el ejemplo y la eficiencia, ¿no? ¿Cómo puedo comparar esos algoritmos o todos los algoritmos? Bueno, tendría que cargar un vector muy grande. Veamos si podemos cargar un vector muy grande. ¿Ya? Vamos a detener. Vamos a ordenar de menor a mayor. O de, sí, de menor a mayor, ¿no? Pulsamos. Y vamos a cargar un valor grande. Veamos si me deja, ¿ya? Pero debe tener su tiempo de retardo también. N igual a 10.000. Bueno, obvio que tenían que repetirse muchos valores, ¿o qué ha pasado? Ah, bueno, ya lo he ordenado acá, ¿no? Bueno, estamos en los servidores de Google, por lo tanto es muy veloz, ¿verdad? Si me hace así va. Lo he ordenado, ¿no? Hay muchos valores repetidos, por eso se ve así, ¿no? Es algo muy grande, ¿no? Sí. Bueno, pero ¿cómo puedo yo comparar la eficiencia de uno y otro algoritmo? Entonces puedo crear un vector muy grande y uno va a tardar más y otro menos, ¿no? ¿Bien? Listo. Entonces, continuaremos. Bien. Vamos a tocar ahora los métodos de búsqueda. ¿Está bien? Bueno, como ya hemos dicho, existen dos métodos de búsqueda. ¿Lo hemos visto? Y los dos métodos de búsqueda que vamos a analizar son el método secuencial o serial y el método binario. El método secuencial es muy sencillo, suele buscar en un vector y el primero que encuentre lo va a mostrar. ¿Qué pasa si hay valores repetidos, no? Si hay valores repetidos, no le va a importar desde esto. El primero que encuentre es el que va a mostrar cómo valor encontrado. Vamos a ver, ¿ya? Bien. Igual vamos a generar números aleatorios en triunfos de búsqueda, ¿sí? Y vamos a tener las siguientes funciones. Vamos a ver. La función cargar, mostrar, que ya la hemos explicado. Buscar por el método serial. Buscar por el método binario. Y otra vez vamos a tocar la función ordenar. ¿Por qué? Porque el método binario requiere que el arreglo esté ordenado para ser efectivo, para hacer lo que tiene que hacer. Si no está ordenado, no sirve. ¿Está bien? O nos va a dar cualquier cosa. Pero hay una condición que no la mencionamos ayer para que funcione el método binario también. ¿Cuál es? Que no existan valores duplicados. ¿Está bien? Bueno, mucha restricción, ¿verdad? Ordenado, no repetido. ¿Para qué me serviría? Bueno, vamos a ver, ¿no? Solo si fuesen, si siguiesen un patrón los números no tendría sentido. Pero como no es así, entonces es mucho más eficiente, ¿ya? Porque no busca en todo, en todas las X. Es mucho más veloz. Pero tiene sus restricciones. Bueno, entonces, los algoritmos de cargar, mostrar, ya los hemos explicado. Ordenar también. Vamos a ver el de buscar serial, que es muy sencillo, ¿no? Tiene como parámetros de entrada un vector, el tamaño del vector. Y el valor que quiero buscar dentro de la red, ¿no? Bueno, entonces, aquí no es necesario la función j-ox, solo i. Vamos a corregir, ¿sí? Y desde aquí es igual a 0, i menor que n. Preguntamos si el x sub i es igual al valor buscado. Si es así, mostramos sí. Y colocamos la función break para que se salga del ciclo. ¿Está bien? ¿Eso está claro? Si es que se encuentra, salimos. ¿Por qué? Aquí, de alguna manera, estamos siendo un poco más óptimos. Y si encuentra, y justo ese valor está en el primer, en la primera posición, entonces no tengo por qué seguir buscando el resto, ¿no? Aunque puede que hayan valores repetidos, ¿no? Eso es lo que me hace la búsqueda seria. Vamos a ejecutar y solamente vamos a poner atención a ese algoritmo, ¿ya? Ejecutamos aquí, búsqueda serial, bueno, sería búsqueda serial y binaria. Un valor. Vamos a hacer un valor sencillo, 10. Veamos, ¿no? El vector cargado es un vector desordenado. Fíjense que aquí hay valores duplicados. 32, 32, etcétera, ¿no ven? Bueno, ¿qué valor quiero buscar en este arreglo? Un valor de una posición, ¿no? A ver, veamos el valor 12. Valor 12. ¿Dónde está? Ahí, eso me da desde el binario. El valor buscado por el método secuencial está en la posición 3. Veamos, sí, 12 está en la posición 3. ¿Correcto? ¿Qué pasa si en este mismo arreglo, sí, fíjense, se va a generar el mismo arreglo porque no ha ejecutado la función en cerrante? Porque quiero buscar el valor 32, yo sé que está repetido. Veamos. Pues si no, veamos otro arreglo un poco más grande. 20, veamos. Más repetidos, ¿no? Veamos acá. El vector cargado es, fíjense, tenemos 32, 32. Se ha repetido. Veamos algún valor repetido. Por ahí. 5, 34, creo. A ver, bueno, 32. 32. Fíjense que el 32 está repetido en la posición 0. Y si yo quiero buscar 32, ¿cuál me va a devolver? La posición 0. La 1 ya no la considera porque aquí ha encontrado el valor 32 y ha salido del bucle. Ya no ha buscado el vector. Si hay repetidos, pues es un problema, ¿verdad? Ese es el problema en el algoritmo secuencial. Pero no podemos hacer nada si es que está repetido. Es por eso que para técnicas de búsqueda y todo demás, tiene que haber un campo elemental que se llama clave. ¿Está bien? Si ustedes, por ejemplo, el usuario que actualiza sus notas de ustedes, quiere actualizar las notas del señor Javier Céspedes, por ejemplo. Javier Céspedes quiere actualizar su nota del MEC 230 y tiene 97, ¿no? Si buscase en la base, en el registro, digamos, ¿no? Por estos métodos que estamos viendo. Y hay dos Javier Céspedes, pues le va a apuntar al primero, ¿no ven? El primero lo va a actualizar. Y resulta que el Javier Céspedes que tenía que ser actualizado era el segundo. Pues va a haber una inconsistencia, un error. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tiene que haber un identificador por registro o por valor. Y ese identificador tiene que ser único. Y ese identificador único puede ser el carnet de identidad o el registro, etcétera, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Porque si no, no hay forma. No puede adivinar el programa cuál de los dos es, ¿no? Tiene que haber algo que los identifique. ¿Está bien? Solamente como comentario, ¿no? Es muy, 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 muy gracioso. Pero ustedes han debido ver la película Terminator 1. ¿Han visto la película Terminator 1? Es medio antigua, ¿no? ¿Han visto? A ver, alguien puede retroalimentar, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, el humanoide robot, ¿no? Viaja desde el futuro hacia el pasado. Y su primera misión era eliminar a todas las Sarah Connors, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la película? Y como no había algo que las distinguía a las pobres señoras, pues empezó a eliminar a todas las Sarah Connors, ¿no? Ese es el problema que puede suceder por temas repetidos. Toda persona que tenía el apellido o el nombre Sarah Connors, y era creo unas cuatro o cinco, pues fueron eliminadas toditas, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Ese tipo de inconsistencias, ¿no? Bien, entonces estamos acá. Vamos a ir entonces, vamos a irnos ahora. Ahora, vamos a analizar el algoritmo de búsqueda binaria. Algoritmo de búsqueda binaria, ¿bien? Bueno, en nuestro programa principal, antes de ejecutar el algoritmo de la búsqueda binaria, tenemos que ordenar, ¿sí? Fíjense, estamos ordenando aquí el arreglo, mostramos el vector ordenado y buscamos un valor dado, ¿sí? Vamos a ejecutar primero y ver qué pasa. Vamos a comparar, antes de analizar el algoritmo. Ajetamos el programa. Y veamos, ¿ya? Vamos a ver un valor más sencillo, 10. Se va a repetir, pero. El patrón, ¿no? Bien, 10. Bueno, vamos a buscar, fíjense. Bien, aquí el vector está desordenado. Para el método serial, no le afecta, ¿no? Tenemos dos valores repetidos, 32. Si yo le pongo el valor a buscar, 8. Bien, veamos lo que sucede. ¿Ya? Por el método lineal, me devuelve este valor. Ah, bueno. El valor buscado por el método lineal, podemos corregir mejor, ¿ya? Corregiríamos el programa para que se entienda mejor. El valor buscado método binario, aquí en la función. Es que estas son dos funciones. Buscado método lineal. ¿Se encuentra ahí? Bueno, ya. Entonces, corregimos y ejecutamos acá. Otra vez, 10. El, bueno, el vector cargado es este. Buscar un valor. Vamos a buscar el valor de 12. Bien. 12 lo ha buscado en este arreglo antes de ordenar. ¿Está bien? Y me lo ha encontrado por el método lineal en la posición 3. Está correcto, ¿verdad? Si hay repetidos a partir de eso, ya no le importa. Bien, después de esto, hemos ordenado el vector. Porque para utilizar el método binario, tiene que ordenarse, ¿no? Bien, fíjense que aquí está ordenado, pero hay una inconsistencia acá. ¿Cuál es la inconsistencia? Que tenemos dos valores repetidos. Para el método binario no puede haber repetidos. Pero veamos. Como hemos buscado el 8, fíjense que me ha devuelto el valor correcto. El valor buscado en método binario está en la posición A. En la posición 1 me ha dado, ¿no? No es correcto. Debe darme en la posición. En la posición 0, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a ver? Veamos a ver otro patrón. Vamos a ver. Vamos a ver otra vez. Veamos. Vamos a ver cinco valores. A ver. Bueno, siempre se va a repetir porque es un número pseudo aleatorias. Vamos a ver el valor de 52 que me da. Bien, fíjense que para el método lineal, sin que esté ordenado el vector, me ha dicho que está en el valor 4. Perfecto. En el método binario lo ha ordenado primero y me ha dicho que está en la posición 3. Perfecto. Sí, ha funcionado para este caso, ¿no? El valor 52 se encuentra en la posición 3. Si hacemos un arreglo mucho más grande, ya va a haber problemas tal vez porque no hay, vamos a ver, 20, digamos. Bueno, como ves repetidos, el método binario tiene que elegir uno solo. Entonces, ¿cuál de los dos va a elegir? Ese es el problema, ¿no? Igual, porque es repetido, no se va a generar valores consistentes. Vamos a buscar el valor 44. Bien, el valor 44 está repetido, ¿sí? En el método lineal ha encontrado el primero que se aparece en la secuencia del índice del vector. En este caso sería la posición 8, ¿no? Por eso dice el valor buscado. Método lineal se encuentra en la posición 8. Perfecto. Bueno, para ejecutar el método binario tenemos que ordenar primero. Ya está ordenado. Y estamos buscando el valor, el valor buscado era 44. Se encuentra en 11, me dice acá, ¿sí? Bien. Igual, ¿no? Aquí se tiene cuál de los dos. No sabemos, ¿verdad? Si pongo un arreglo mucho más grande, ya va a haber muchos problemas. ¿Cuál de todos va a ser, no? Entonces, vamos a analizar ahora el algoritmo del búsqueda binaria. Lo voy a pasar acá. Para que se entienda mejor. Yo lo tenía aquí, a ver, vamos a ver. Bueno, entonces, vamos a copiar este código, ¿ya? Todo. Y vamos a ver en el compilador de FC++. Iniciamos entonces, ¿ya? Bien. El algoritmo de búsqueda binaria tiene un parámetro, como parámetros de entrada, un arreglo, un valor entero, n, y el valor a buscar, o la clave, ¿sí? ¿Cómo funciona este algoritmo? Bueno, primero tengo que tener dos referencias. Uno que indique el valor último, y otro el valor primero del arreglo. Vamos a utilizar nuestra pizarrita acá. Entonces, vamos a hacer pizarras clases. Vamos a crear una pizarrita. Vamos a ver. Y vamos a analizar, ¿no? Un ratito. Ya. Entonces, 08, 10, 20, 22. Bien. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer acá, de un minutito. Ya. Bien, vamos a suponer que tenemos un arreglo. Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Se lo escuchan. Ay, perdón. Yo no escucho acá. No sé qué pasa. Hola, hola. Ya. Ya. Bien. Suponiendo que tenemos un arreglo acá. A ver. Un arreglo. Vamos a dibujar el arreglo. Vamos a dibujar, entonces. Vamos a dibujar, entonces. Veamos, entonces, a ver, todo en este gráfico. Bien. Vamos a dibujar el arreglo. Vamos a dibujarlo así nomás, entonces. Ya. Ya. Vamos a dibujar una forma. No sé por qué no aparece acá. Ya, bueno. Sin nomás, entonces. Bien. Bueno, suponiendo que tenemos un arreglo. Vamos a dibujar un arreglo. Vamos a dibujar esta cantidad de posiciones. ¿Está bien? Cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿No? Bueno, según lo que vemos acá, está a este lado, pero tenemos esto acá. Bien, entonces lo que va a suceder acá es que vamos a tener, este va a ser I arriba, inicio arriba o indicador arriba, y este va a ser indicador abajo. Está apuntando uno al último valor y el otro al primero, ¿no? Y fíjense que tenemos un valor que apunta al centro. Vamos a ver en qué consiste eso, ¿no? Entonces preguntamos, mientras se cumple la condición que I abajo sea menor o igual, en este caso se cumple, I abajo toma cero y arriba toma seis. Si se cumple, sí se cumple. Entonces, ¿qué se hace? Se calcula el promedio. Veamos dos. La suma de ambos, cero más seis entre dos, me va a dar tres, ¿no? Entonces lo que va a suceder acá es que I centro va a tomar este valor. I centro. Tres, ¿verdad? Ahora preguntaremos, I centro es igual, no, X y centro. El valor X sub centro es el valor X sub 3, ¿no? Tiene, es igual al valor buscado. Ah, no hemos cargado aquí los valores aleatorios. Vamos a poner cualquier valor. Ah, tienen que ser ordenados. Digamos que esto es 12, esto es 13, esto es 20, no tiene que ser secuenciales necesariamente. 31, 50, 60 y 71. Suponiendo que lo que queremos buscar, el valor buscado, vamos a poner que nuestro valor buscado vale, es igual, a ver, veamos, a 20. ¿Ya? Es lo que quiero buscar. Bien, primero, hemos sumado este valor con este valor, lo hemos dividido entre dos, el promedio nos ha dado I centro. I centro vale tres. Preguntamos, el valor de X y centro es igual al valor buscado? Este valor 31 es igual a 20? No. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Si no es, bueno, si es, fíjense, si es, retornamos, si es, la función va a retornar, si esta es la posición del valor buscado, nos va a devolver 3, si fuese así. Pero como no es, es, hacemos otra pregunta. ¿Sí? El valor buscado es menor que X y centro, 31, fíjense. El valor buscado es 20, ¿es menor que 31? Sí. Ahora, ¿qué va a suceder? Si es así, I arriba es igual a I centro menos 1. Lo que vamos a hacer en la siguiente iteración, a ver acá, si se puede, a ver, a ver, a ver, la siguiente iteración, vamos a tener lo siguiente, ¿no? No copiar tan en tiempo ya. A ver si me deja. A ver si me deja. No quiere. Otra vez. Ok, pequeño retardo. No me deja copiar. Vamos a ver. Bueno, pero si es así, vamos a ver. Bueno, esto tal vez. En la siguiente iteración, entonces, ¿qué va a suceder? Ni modo. En la siguiente iteración, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a dibujar. Todo es igual. Sí. Vamos a tener los mismos valores. 12, 13, 20, 31, 50, 60, y 71. Bueno, en la siguiente iteración, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente. Vamos a, como hemos dicho, que este valor está, es menor que y centro, el valor buscado, 20, es menor que 31. Entonces, este y arriba va a apuntar a un valor antes que y centro. Esto es y abajo, ¿no? y arriba va a apuntar a un valor antes que y centro. Y centro era el valor 0, 1, 2, 3, ¿se acuerdan? 4, 5, 6. Entonces, aquí está y arriba. ¿Sí? Es lo que ha sucedido en este caso. Y nada más. Y vuelve al ciclo. Pregunta, ¿y abajo es menor o igual que y arriba? En este caso, no. Y abajo vale 0 y arriba vale 2. Entonces, preguntamos, bueno, como no es así, entonces, iniciamos otra vez el ciclo. Se calcula otra vez el problema y centro es igual a y arriba más y abajo. Fíjense que y arriba vale 2 y abajo vale 0. 2 más 0, 2. Entre 2, 1. El nuevo y centro ahora me va a valer 1, ¿no? Aquí va a apuntar y centro. Perfecto. Y centro vale 1, o sea, como referencia y su valor es 13, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Ahora preguntamos, y centro es igual a la clave y centro vale 13. La clave que estamos buscando es 20, ¿no? No es así. Entonces, preguntamos, ¿la clave es menor que y centro? Vamos a ver, 20, la clave es menor que lo que contiene x y centro. 20 es menor que 13? No. Por lo tanto, fíjense, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a cambiar en la siguiente, en otros palacios lo hemos buscado, está a la derecha, ¿no? Vamos ahora, como dice que no, y abajo vamos a aumentar un hito. Y abajo va a ser igual a y centro más 1. Y abajo va a ser y centro que vale 1 más 1 vale 2, ¿no? Entonces, en la siguiente iteración, ¿qué va a pasar? En la siguiente iteración estamos diciendo que vamos a tener esto. Mucha pena que no me deje copiar, no sé qué está pasando. Bueno, vamos a tener esto, ¿no? Aquí están los valores, 12, 13, 20, 31, 50, 60 y 71, ¿no? Bueno, entonces, en la siguiente iteración, y abajo es igual a y centro más 1. este sería y abajo y arriba sigue apuntando ahí, ¿no? Y arriba y se reinicia el ciclo. Ahora sí, pregunta, fíjense, y abajo es menor o igual que y arriba, sí, fíjense, y abajo en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y abajo vale 2, o lo está apuntando al 2, es el índice 2, y arriba tiene el índice 2 también. Entonces, como eso se cumple, sale del bucle, sale del bucle, sí, y vamos a ver, mientras y, ah, bueno, es menor o igual que, perdón, y no sale del bucle todavía, ¿no? y abajo es menor o igual que y arriba, se cumple, entonces se repite esto, la condición es esa, que sea menor o igual, ¿no? Bien, y centro es igual a y arriba más y abajo, como vamos, valen 2, 2 más 2, sobre 2, me da 2, pregunta, y, x y centro, es igual a la clave, x y centro es x sub 2, ese valor valdría 20, es igual al valor que estaba buscando, 20, sí, por lo tanto, el programa me va a retornar el valor de y centro, el nuevo y centro que hemos calculado acá, nuevo y centro, vale 2, y centro, y hemos, devuelto la posición 2, ¿se entiende? Bueno, tal vez un poquito, eh, había que explicar más detalles, pero eso es lo que está sucediendo con este algoritmo, ahora se entiende el algoritmo, ahí lo hemos visto rápido, ¿no? ¿se entiende cómo funciona, jóvenes? ¿sí? Entonces, el programa va a devolver, eh, el programa va a devolver, ese, ese dato, ahora si no está ordenado, se dan cuenta que nada de eso tiene sentido, por eso tiene que estar ordenado, ejecutamos a ver, para un valor, ah, antes, a ver, vamos a, vamos a generar un número aleatorio, vamos a decir, a ver, mucho más menudo, eh, al 11, ¿ya? para que se, para que existan varios repetidos, vamos a, con el archivo, estamos, vamos a poner 20, va a haber más repetidos, ¿no? ¿sí? fíjense, 2 está repetido, vamos a buscar, a ver un valor que se repita harto, puede ser el 4, 4, bien, por el método, secuencial, me va a devolver, el primer 4 que encuentre, va a buscar aquí, a este, me va a devolver 5, ¿no ve? la posición 5, perfecto, para el método, eh, binario, tengo que ordenar, fíjense, cuántas veces estás repitiendo, ¿no? los valores, bueno, no hay de otra, ¿no? entonces, vamos a ver, eh, el valor buscado, 4, aquí lo ha, lo ha descrito como posición 9, fíjense, que no me ha dado, necesariamente, el, el primero encontrado, ¿no? que debía haber sido 8, aquí, el algoritmo binario me ha devuelto, 9, ¿está claro eso jóvenes? ¿sí? ¿qué pasa si yo ejecuto con un tamaño de vector mucho más grande? 100, ¿qué pasa muy grande? 50, ¿qué valor quieres buscar? buscaré un salmín, 4, bueno, el método lineal ya sabemos que sucede, va a encontrar el primero, ¿no? un valor 5, bueno, aquí fíjense, en el método binario tengo 5 cuatros, posición 15, 16, 17, 18, 19, ¿no? ¿qué me ha devuelto? 17, ¿no? No es necesariamente el último, ni el primero, ¿no? El algoritmo me ha dado uno de la panza, del medio de los, de los 5 cuatros que existen, ¿está bien? Bueno, se entiende la diferencia, ¿no jóvenes? Entonces aquí en el método binario te puede dar cualquiera de los similares, ¿no? Es por eso que hay que utilizar una clave, es por eso que debería de haber registros únicos. ¿Está claro jóvenes lo que hemos explicado hasta acá? ¿Sí? ¿Por qué estoy en ese comentario? ¿Me escuchan? Sí, ¿está bien desconectado con el sonido? Bien. Así estamos, ¿no? Bien. Vamos a ver. Vamos. Bueno, qué raro. Bien. Bueno, vamos a recordar entonces ahora, para la siguiente clase, nos va a ver, nos va a servir, pero la siguiente clase vamos a entender algunos otros conceptos, conceptos muy interesantes, jóvenes, por favor, no se falten la siguiente clase, vamos a ver conceptos que si no se las entiende, van a ser complicados, muy complicados de entenderse después, ¿ya? bien, en el manejo de punteros, vamos a repasar, sí, lo que es el manejo de referencia. Bueno, aquí lo que estoy haciendo en este programita es, recordemos el programa que vimos esa vez, una variable entera que toma el valor de 32. Aquí estoy declarando una variable puntero a entero, y tiene un valor nul o cero. Como P edad es puntero, solo almacena dirección de memoria. ¿Quién hace referencia a dirección de memoria? El operador ampersand. Ampersand edad indica dirección de memoria de esta variable. Recuerden que dirección de memoria es equivalente al número de casillero, ¿no? El arreglo de memoria. Entonces aquí, ¿qué estamos mostrando? El valor de la variable edad es un entero, muestro el entero. El valor de la dirección de memoria de edad es porcentaje P, estoy diciendo que va a ser un puntero. Y fíjense que estoy imprimiendo directamente la variable P edad. Y acá el valor de la variable edad, referencia de este P edad, es porcentaje D. Fíjense que aquí estoy imprimiendo asterisco P edad, no estoy colocando directo P edad, sino con un asterisco antes. Este asterisco le dice, oye, variable P edad, ¿a quién apuntas? A la variable edad. Ok, entonces imprimime lo que esa variable contiene. Es por eso que P edad me va a dar el valor 32, ¿no? Si yo ejecuto, vamos a tener esto. Sí, el valor de la variable edad es 32. El valor de la dirección de memoria de edad es 0x. Fíjense, esto es un valor de memoria en los servidores de Google. Si yo ejecuto este mismo programa en mi máquina, me va a dar otra cosa, ¿no? Sí. A este número de casilla, este número de casilla ha sido asignado a la variable edad. Eso me está diciendo. Y en el tercer comando me dice, ok, entonces, variable puntero P edad, ¿a quién apuntas? A la variable edad. Imprimime qué contiene esa variable edad. Eso me está pasando. Y el valor es 32. Eso ya lo vimos, ¿no? Estamos a pasar. Bueno, aquí vamos a ver paso de parámetros por medio de punteros, ¿no? Vamos a calcular el cuadrado de un número, la función void cuadrado, ¿sí? Fíjense, tiene como variable de entrada un puntero entero. Aquí estoy calculando, bueno, estoy definiendo la variable numérica con valor inicial 9, ¿sí? El valor de num es el valor. Y aquí, fíjense, estoy diciendo, ejecutar la función cuadrado, y con parámetros de entrada, estoy pasando una dirección de memoria. Al decir ampersand num, estoy diciendo dirección de memoria de la variable num. Bueno, y aquí me va a devolver el cuadrado. Ahora, ¿qué hace la función cuadrado? Tiene como parámetro de entrada, el valor de un puntero. El valor de un puntero es dirección de memoria. En este caso, he pasado la dirección de memoria de la variable num. Bueno, entonces, la nueva, aquí estoy diciendo, asterisco ptr, ¿a quién? Oye, puntero ptr, ¿a quién apuntas? A la variable num, según esto, ¿no? Entonces, como estás apuntando a la variable num, calcular su cuadrado, con el valor que tiene esa variable num, y almacenarlo ahí mismo, ¿no? Fíjense que aquí no estoy mencionando la variable num, para nada. Solo estoy, estoy haciendo referencia, a la dirección de memoria de esa variable. Puede ser otra variable también, ¿no? Sí, entonces, ¿qué me estoy ahorrando? Definir una nueva variable, para el paso de parámetros, ¿no? Entonces, esto, optimiza de alguna manera. ¿Estamos? Bueno, el valor de 9 es 81, según el valor que yo coloque. Puede ser cualquier valor, ¿no? Le doy un valor de cualquiera, ¿no? Va a calcular. La función está funcionando, la redundancia está funcionando con paso de parámetro, por referencia. Bueno, aquí vemos otro ejemplito que me dice, escribir un programa que permita definir un vector dinámico con manejo de punteros. Esto también lo vimos, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir un vector dinámico. Si ustedes se dan cuenta, en este código, no estoy declarando para nada un vector. Debería haber declarado int, vec, vec, corchetes 10, digamos, por ejemplo. Pero aquí no estoy definiendo eso. Entonces, ¿cómo define un vector? En realidad, por debajo del compilador, hace todo esto que estamos viendo. Veamos en qué consiste este programa. Tengo una función que me dice leer cantidad de números, muy simple, ¿ya? La función void leer, leer seguramente según la cantidad que introduzca los valores, y la función imprimir. Bueno, lo interesante de esto es que hacemos uso de dos funciones, un par de funciones, mAllocation y free. Recordemos, vamos a ver, pero según el programa principal. aquí en la variable entera cantidad, le estoy dando el valor que devuelve esta función. Esto se devuelve un entero, un entero leído de este teclado, ¿no? Estoy declarando un puntero a entero que se llama números. Este números, por ser puntero, por tener un asterisco acá, almacena solo un tipo de variable, ¿qué tipo de valor? O un tipo de valor. ¿Qué tipo de valor? Dirección de memoria. Bien. Fíjense qué estoy diciendo con esto. A esta variable puntero, almacenarle una dirección de memoria. ¿Cuál es esa dirección de memoria? Esto es bien importante, ¿no? Aquí estoy diciendo, bueno, mAllocation reserva un espacio de memoria. Para un entero, size of int me devuelve el tamaño en bytes que ocupa un int. Cuatro. Por cantidad, estoy diciendo que sea cuatro por ese valor. Lo que estoy diciendo acá, jóvenes, vamos a verlo acá en la pizarrita, es muy importante. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Ya? Suponiendo que el valor cantidad es igual, vamos a ver si, para este ejemplo, ¿no? Punteros. Sí. Vamos a suponer que cantidad es igual a tres. ¿Bien? Cantidad es igual a tres. Bien. Al decir números, vamos a ver. Primero esto, mAllocation dice reservar cuántos, cuántos bytes. A ver, ¿qué me devuelve esto? Bueno, aquí estoy diciendo, size of me devuelve cuatro bytes. Por cantidad, como cantidad vale tres, cuatro por tres, doce. mAllocation, entonces vamos a decir, la función mAllocation, me va a reservar doce posiciones, doce bytes, ¿ya? Vamos a ir en, bueno, cantidad hemos dicho que son tres, así lo pondremos, para que se extinga, ¿ya? Y tres, tres grupos de cuatro bytes, porque son tres enteros, ¿no ven? ¿Sí? ¿Sí? Esto va a ser para el primer entero, para el primer entero, segundo y tercero. Tres enteros, estoy definiendo un vector desde cero, lo puedo llamar así, ¿sí? Este va a ser la función cero, uno y dos. Bueno, el mAllocation, este espacio de memoria, lo has reservado con todo esto. Está bien. Al decir int asterisco, estoy diciendo transformar, o pasar, el valor de memoria, a punteros, a números, perdón. Como este número es un puntero, almacena la dirección de memoria, de alguien, de una variable. Pero, ¿de quién va a almacenar? Si son varios. Si se dan cuenta, cada una de estas casillitas, tiene una dirección cero, x, a f f cero, x, a f f uno, dos. ¿Cuál de estos valores va a almacenar puntero? O números, perdón, el puntero números. ¿Cuál va a almacenar? El primero. Este. Entonces, por haber números, habersele asignado todo esto, ¿sí? Números está apuntando a este primero, pero yo estoy teniendo el control de todos los demás. ¿Se entiende? No necesito, números solo puede apuntar a una dirección de memoria, que sería el primero. ¿Sí? Pero todo esto ya está siendo referenciado. Tiene que ser referenciado, porque si no es referenciado, va a quedar al aire. Pero está claro, ¿no? Con esta función, números, toma el valor de la dirección de memoria, de todo este arreglo de memorias que me ha mandado, mlocation. Ahora, ¿qué hago? La función leer cantidad números, me va a leer, y va a almacenar en cada uno de sus enteros, el valor correspondiente. Aquí me devuelve los números, imprimimos, y fíjense, después de ejecutar, después de ejecutar todo lo que tenía que hacer, ¿qué hace la función free? Free números, dice, ¿no? ¿Qué hace la función free números? A ver, ¿qué me dice? Bueno, a ver, esto se ve un poquito mejor, vamos a ver si podemos recorrer aquí, un poquito así, ¿ya? Ya. Bueno, esto no es el cubierto, vamos a ver. Bien, ¿no? Bien. Números está apuntando acá, ¿no? Números. Números. Contenía la dirección de memoria de la primera casilla. Al decir mlocation, este número está apuntando a todos, no es como los asesinos, apuntan al que quieren matar, pero todos están fichados, toditos están siendo referenciados por números, basta que este apunte al primero, a la cabeza. Al decir free números, este punteo se elimina y todo esto se libera, ¿se entiende? Entonces, todo ese espacio de memoria es de servadito, para el puntero números, se libera. Bien. Bueno, entonces, ahí leer cantidad, solo me dice leer cuántos números vamos a leer, y esto es importante. Aquí sí, fíjense. Bueno, voy a leer, leer, aquí, ¿qué hemos hecho? Aquí lo que hemos hecho es, en la función main, hemos dicho, bueno, número está apuntando a, si yo he cargado, en cantidad 3, va a apuntar al primer byte, de esos 12 bytes, que han sido reservados por m allocation, ¿está bien? Pero al final, al final, el número se está apuntando, al primer byte, del primer entero, son 3 enteros reservados para acá, Porque cantidad he puesto 3, en este caso, ¿no? Bien, fíjense lo que me dice acá, paso como parámetros, el vector, o el puntero números, o el arreglo, o la dirección de memoria de números, ¿listo? ¿no? Y cantidad, 3 en este caso, define una variable entera y, ahora presta la atención, desde que y es igual a 0, hasta y un valor antes que cantidad, como cantidad valía 3, hasta 2, hacer lo siguiente, fíjense, cargar, lo que yo tecleé, en números, corchete, y, ah, yo no he definido, en ningún momento, un vector, pero aquí ya se está, complementando, con, la equivalencia a un vector, en otras palabras, lo que estamos diciendo, es que, por yo haber hecho, estas reservas de memoria, con mlocation, para 3 enteros, este va a ser, el primer entero, 0, este el segundo, y este el tercero, ¿no? Entonces, es como si hubiese creado, se dan cuenta, un vector, porque aquí, ya estoy utilizando, referenciación, está bien, pero aquí, no he metido, ningún vector, sino, un punter, está claro, entonces, un vector, nativamente, podemos decirlo, sí, se define, como ustedes lo ven acá, con reserva de memoria, cuando declaramos, un vector, int, bar, corchete 10, todo esto, está siendo el compilador, por nosotros, ¿no? pero ahora, estamos viendo, cómo lo hace, está claro, si ejecuto, entonces, si ejecuto, vamos a tener eso, ¿no? Vamos a meter, cinco valores, entonces, vamos a tener, cuatro, dos, dos, siete, nueve, ¿sí? Entonces, los números cargados, aquí me devuelve, los números cargados, incrementando en un valor, ¿no? Es la función, me devuelve, me imprime, los números cargados, sumados en, ¿sí? ¿Qué es lo que he hecho con esto? Esto, por favor, tienen que entender muy bien, porque la siguiente, vamos a profundizar en eso, he creado, un, una estructura, vamos a decir, casi dinámica, ¿no? A través de las funciones, mlocation, he podido generar, podemos decirlo así, ¿sí? Un espacio de memoria, para la cantidad de datos, que yo quiero almacenar, ¿está bien? Esto lo vamos a profundizar más, por favor, repasen, la siguiente clase. Bueno, y el último programa, que tenemos, es este de agenda, ¿no? Este programa de agenda, me permite manejar punteros, estructuras, recordemos, ¿qué me pide? Escribir un programa, que permita capturar datos, de una persona, como contacto, manejando control dinámico, de memoria. Primero, estoy definiendo, una estructura, que se llama contacto, cuyos datos, son nombre, apellido, edad, celular, estos son cadenas, ¿está bien? Tal vez aquí no me corra, por función string, creo que no me va a correr, va a funcionar, bien, listo, definir la estructura, está perfecto, ahora veamos, vamos a utilizar otro par de funciones, que también se servan, y liberan memoria, fíjense, al decir contacto, asterisco, nuev cont, estoy diciendo, crea una variable puntero, a la variable contacto, contacto es una estructura, ¿sí? Este entonces, nuev cont, es puntero a contacto, puntero, a un arreglo de memoria, contacto, a un arreglo de bytes, contacto, bien, ¿qué creen que sucede con decir, nuev cont, igual a new contacto? Cuando hago esto, sucede lo siguiente, igual que en el anterior, con el caso mlocation, ¿ya? Entonces aquí, se crea un arreglo, ¿sí? No sé cuántos bytes habrá, pero todo este arreglo, lo ocupa, una variable del tipo, contacto, y al decir, nuev cont, igual a new contacto, nuev cont, va a apuntar al primer byte, nuev cont, ¿no? ¿Cuántos bytes ocupa, una estructura contacto? A ver, calculemos, ¿cuántos creen que ocupa? A ver, es una estructura, ¿no? 15, más 15, 30, más 4, 4, 38, aparentemente, pero hemos visto que cuando hay un cambio, en tipos de variable, se suman dos bytes, 40 bytes, ¿ya? Entonces aquí, se han reservado, 40 bytes, 40 bytes, para almacenar datos de un contacto, dentro de esto está el nombre, celular, todo eso, ¿no? Entonces al decir, new cont, igual a new contacto, este puntero, va a almacenar la dirección de memoria, de este nuevo arreglo, se ha asignado un arreglo de memoria, y este va a apuntar al primer byte. Para hacer referencia, new cont, quiero acceder a la subvariable, edad, celular, nombre y apellido, utilizo el operador flecha, porque este es puntero, si no fuese puntero, este operador sería desemplazado por punto, ¿se acuerdan? En una estructura. New cont, flecha, edad, va a ser igual a 34. Entonces, de este arreglo, que tenía datos de, vamos a decir, aquí el interno, nombre, apellido, edad, celular, estoy accediendo a edad, que es un entero. Entonces, a este valor de entero, le estoy diseñando un valor, que se llama 34. No es con flecha celular, le estoy dando el valor, de este celular. Bueno, aquí, a través de las funciones, de manejo de strings, le estoy mandando el valor, de tulio, a nombre, y mamá ni apellido. Y aquí imprimo los valores, seo, nombre, fíjense, new cont, flecha, nombre, new cont, flecha, apellido, new cont, flecha, edad. Sí, aquí tampoco estoy creando una regla, no hay nada, estoy accediendo a través del puntero, ¿no? Bueno, si yo ejecuto, sucede esto, ¿no? Sí, esto se ha almacenado, en esos datos. ¿Qué es lo diferente? ¿Por qué no uso directamente, una estructura para esto? ¿Qué problema me hago? O un vector de estructuras, ¿no ve? Resulta que el vector de estructuras, va a almacenar, o va a cerrar un espacio de memoria, y si yo no meto un contacto, va a estar vacío. Es como esto, vamos a ver, cuando veamos ya listas, ¿no? Para terminar. Entonces, si fuese un vector de estructuras, digamos, un vector de tamaño, cuatro, si fuese un vector de estructuras, cero, uno, dos, tres, ¿sí? Este va a ser contacto uno, uno, contacto dos, contacto tres, y contacto cuatro. Si le asigno valor a este, perfecto. Si a estos no le asigno valores, estoy desperdiciando memoria. ¿Y qué pasa si yo, imagínense su teléfono celular, ¿cuántos contactos tendrán ustedes? No sé, unos cien, digamos, ¿no? Necesito más espacio, ¿qué voy a hacer? Tengo que dimensionar el tamaño de vector. No puedo, ¿no ven? Hasta ahí llegó el tamaño de vector. Entonces, no me sirve tampoco definir un vector de estructuras bien grande, tamaño mil, porque si deseo tamaño mil, tal vez no use los mil contactos, y estoy desperdiciando memoria. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Debería crear más espacios de memoria para cada contacto de manera dinámica. Para eso sirve este manejo del par de funciones new y free. Pero aquí hay un problema. El problema es, bueno, si aquí va a apuntar un puntero que haga referencia, porque si no para liberar tengo que apuntar a un valor, ¿no? Si aquí vamos a apuntar con una variable puntero para hacer referencia a todo este arreglo, ¿qué va a pasar con este otro? Con este otro, ¿cuántos punteros voy a tener que definir? ¿La cantidad de contactos que yo necesite? No. Entonces, solo debería apuntar al primero, pero estos de alguna manera tienen que estar enlazados o conectados. Si eso no sucede, cuando yo ejecute la función free, solo se va a liberar el primero, y estos otros no, y esa memoria ya ha quedado inutilizada. ¿Se entiende? Esto lo vamos a ver las siguientes clases a través del manejo de estructuras dinámicas. ¿Está bien? Bien, jóvenes, si no hay ninguna consulta, quedamos hasta acá. Voy a tener la grabación. Y ¡Gracias!